¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, por favor, que bonito, que bonito Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, bueno, esto, puf, está un poquito ya colasado, ¿vale? Porque es que no, es que no voy a hacer más, de aquí no voy a hacer más, ahora, de aquí, me gustaría que esta parte fuese de terror Bueno, claro, es que no tengo mucho dinero, ¿por qué? Bueno, de terror, vamos a hacer del oeste A ver, una zona así, escondidita Bueno, sin ir más lejos, esto, esto voy a hacer que sea del oeste ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque ya, un suscriptor lo dijo, que ya no me estaba dando más de sí Entonces, haré todo lo posible, ¿por qué no me deja? Ah, claro, tiene su lógica Entonces, bueno, haré la parte de... Se ha escuchado algo en la calle Pues eso, que haré la zona del oeste, la zona de terror y a la que podamos El Shambhala Y ahí finalizaremos Esta serie por ahora, ¿vale? O sea, haré otra Primero, me refiero que ¿Este cuánto tiempo lleva aquí? Y si yo lo paro El chico ya se baja, ¿no? No, no Venir A ver Cualquiera Vale Vale De hecho, ya tengo ideas, ¿eh? Para la siguiente... Vamos a llamarlo serie Y es verdad, ya tengo unas cuantas ideas Ah, no Tengo que poner esto Vamos a poner esto Bueno Aquí Ponemos esto Y aquí esto ¿No? Le damos la vuelta Ah, estupendo Vale Ya os digo que no va a ser muy grande Prefiero que sea pequeñita Y contundente Porque es que ya he puesto Casi todas las atracciones Entonces Y no han actualizado O sea, que me esperaría que actualizaran La casa del terror La pondremos más adelante Esto Bueno Vamos a poner esto Así De mientras Dejaremos A los señores De Rollcoaster Tiempo Para Para Ahora Le daremos tiempo Para que optimicen un poquito El juego Y todo eso ¿Vale? Y yo para aprender más cosas Obviamente A ver Vamos a poner Esto Uy Vale Lo abrimos Vale Me he descargado Unas cuantas cosas ¿Vale? Pero sobre todo De terror No sé por qué Bueno Vamos a poner Que me descargue esto Y me hace ilusión Ponerlo A ver Uy Uy Vale A ver Así Bueno Vamos a ponerlo mejor aquí Así Vale Madre mía A 5 FPS Se me ha puesto esto Madre mía Vale Vamos a poner Otro Y ahora Este Bueno Este más adelante Bueno Como veis Me he descargado Aquí Me he instalado hasta Harry Potter O sea Es algo increíble Bueno ¿Qué más? Esto Iba a poner esto Ah, no recuerdo Bueno Como no Tiene que haber Un molino de estos Un depósito del agua Esto va aquí Ya se han subido Gente Vale Guay Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Fachadas Esto Vamos a poner unas cuantas Vale A ver Genial ¿Está siendo simétrico? Bueno Vale Pues ponemos Otro de esto Vale Otro de esto Yo creo que mola A ver Un momentito Vamos a poner O este A ver si sale algo Hombre Si sale algo Salen muchas cosas Ahora Me tiene que interesar Por eso Bueno Esto es para construir Nuestra casa Que no No me voy a instalar O sea No me voy a hacer una casa Rocas Madre mía Pero cuántas cosas Bueno No hay muchas Hay tres páginas Puerta Ventana Suelo Vale Y si pongo Oest ¿Sabes? En plan Vale No hay nada Y si pongo Forest Bueno Creo que me saldrán Árgoles ¿No? Lo dicho Eh Y si pongo Sheriff No Así no se escribe Ahora Ahora sí Vale Pues no hay nada Vale Pues vamos a poner Lo mismo Pero en este Lado Más o menos Que quede Curiosete Estaría 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 bien Vale Vamos a poner Ahora También tengo que decir Que creo que tengo ya Tantas cosas En el mapa este Que el ordenador No da más de silla Ah No me va Oh Sí que me deja Vale Vale Esto lo vamos a poner Aquí Este que este es pequeñito Este que este es pequeñito Vale Pero de verdad No entiendo Por qué me va 5 fps Es que no lo entiendo Bueno Ahora A 60 Vamos a ir Uy Le he puesto al revés Bueno no pasa nada Queda Queda chulo Vale Vamos a poner Esto Esto mola Me lo descargué Y me gustó Vamos a ponerlo Aquí Vamos a poner No Esta Ahora Mucho mejor Y ponemos Una fachada De estas Chicos Los que me estáis viendo Estoy pensando En hacer La serie De minecraft Vale Pero No gran Cosa O sea Que bien se ve Y si ahora Esto Así O O arena No es que arena Arena No tiene mucho sentido Y el césped Así Tampoco No Yo creo que este Es el que más le pega Ahora mismo Vale Pues eso chicos Estoy pensando Hacer una pequeña serie De minecraft Vale Porque me apetece O sea Principalmente Una de las cosas Es porque me apetece Mucho O sea Hacer una serie De minecraft Con mods Me gusta No sé Nunca he hecho una Y tengo mucha curiosidad De empezar No sé Dejadme los escritos En los comentarios Por favor También esto Lo diré En el vídeo Del SPTFR Vale Para conocer Más opiniones Pero Básicamente Me apetece Mucho Dije Voy a Voy a probarlo Vale Esto lo Vamos a poner Aquí Dime que Este es grande Bueno A ver Árboles Del oeste Bueno Algo es algo Vale Aquí Vamos a poner Una tienda De comida Del oeste Vale Oye Oye Lo estoy haciendo Rápido Y me está Me está gustando Como queda Esta zona Vale Vamos a poner Una pequeña A ver Este Vamos a poner Este Uf Pero este ¿Dónde lo pongo? Bueno Lo suyo Sería Ponerlo Aquí Vale Me molaría Que hubiese Este color De tierra ¿Vale? Para Bueno Para ponerlo Y así Mimizar El entorno Que estaría Chulo La verdad Así mismo Y ahora Cogemos este No Este No Este ¿Dónde han puesto? Vale Este ya lo podemos abrir Vale Vamos a poner Un par de fachadas Más Ahora Vale Bueno Pues ya estamos aquí Se me ha crasheado ¿Vale? Y he tenido que volver a construir Todo otra vez Bueno No es que llevara mucho construido Pero ya me entendéis que Como comprenderéis Que fastidia Y mucho Así que bueno He hecho esta atracción Más o menos Le he dado al tope Para ir ganando dinero A tope No sé por qué digo A tope Sé Sé que he puesto Esta casa al revés ¿Vale? Pero bueno Así más o menos Para variar un poquito Está bien Vale ¿Qué atracción más Podemos poner? Esta Una noria Aquí Así Yo lo veo Vale Lo ponemos Aquí Y no De verdad Es que no sé No sé por qué me va Tan lento esto A ver Ponemos la del medio En serio A ver Esto Va a ser rápido Indoloro Venga Rápido Indoloro Vamos Vamos para allá Venga Vale 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 Tiramos por aquí Hacemos Una Pequeñita Lo volvemos A juntar Vale No ha pasado nada Vamos a juntar Estos dos Hombre Tampoco Tiene que ser tan Tan de esto Esto Por aquí Lo abrimos Vale Pues chicos Lo que os estaba comentando Ya tengo pensado Como va a ser La nueva Serie Del Rollcoaster Vale Pero dejaré Un poco Pues eso Que la gente O sea Que los creadores Del Rollcoaster Les de tiempo A optimizar El juego Y eso Vale Porque es que No No entiendo nada Voy a probar De hacer una cosa Un momentito Vale Pues ya estamos aquí He bajado los gráficos Si Aún más O sea Es algo que flipo Y bueno Ahora se me mueve En los 30 40 Me va bien Bueno Para ir haciendo ahora Me va bien Vale Mira A 60 FPS Está bien Bueno Por donde íbamos Vamos a poner Unos baños Bueno Pues los baños Vamos a poner aquí Que va Si he puesto esto Y No Esto No Esto Bueno Es que Esto va Como va Vale Esto O sea Esta parte de aquí Será El final De El oeste Al revés Así Vale Aquí empezaremos Lo de miedo Sé que es pequeñita La del oeste Pero bueno Es que tampoco Hace falta Más O sea Vamos a ver Aquí De decoración Ponemos Rocas Así Que chulo Aquí Otra roca Árboles Hombre Yo no puedo Hacer una serie Sin árboles Vamos a poner Un cactus Aquí otro Otro Dime si pueden poner No Otro Y otro ¿En serio? 7 FPS De verdad Que alucino O sea Señor Rollcoaster ¿Qué narices Estás haciendo Con el juego? De verdad Es que No lo entiendo Vamos a poner Un par De árboles ¿Qué más? Por aquí ¿Por qué no? Sí Vale Unos cactus También Ya os digo Que tienen que mejorar Muchísimo Esto Porque no puede ser O sea Es que no puede ser A ver ¿Qué más puedo poner? Puesto una de esto Una de bebidas 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 Bueno Ojito Que este restaurante Aquí Pega Y muy bien Y al lado De los lavabos Voy a poner Esto Estupendo Bueno Vamos a darle Caña a esto Para ir ganando Dinero Vale Ya os digo Va a ser Súper Corto Este capítulo Creo De hecho Es que no estoy Ni controlando Pero ya os digo Es corto Porque Ya empiezan A dar Problemas Eh Que ya somos 3156 Personas Ole A ver Vamos a decorar Esto Un poquito Para que quede Curiosete Vale Aquí Otro A pesar de ir A toda leche No estoy ganando Más dinero O sea Yo alucino Vale Vamos a poner Esto Aquí Bueno Se me están Destrozando Todas las Atracciones Vale Vamos a poner Esta Y como no Vamos a poner Esta Que es la que Más casas Tiene Tiene 3 A ver Madre mía Ah Que yo Esta La he puesto De esa Manera Vale Le damos La vuelta Madre mía 77 veces Ha pasado El Trenecito Este Y yo No podía Vale Vamos a poner Otra Por aquí Otra Por aquí No Me falta Esta Se ha puesto Una ahí Que bien Bueno chicos Pues se me ha vuelto A crashear Como veis He vuelto a cambiar Es que ya lo he hecho Rápido Porque es que De verdad Que Que cansa Mucho Y Bueno Lo vamos a dejar Por aquí A lo mejor Es corto El vídeo Ahora la que lo edite Seguro que va a ser Corto Pero Bueno Es que no he podido Hacer más Estoy cansado De tener que esperarme Más de 20 minutos Para que cargue El juego Y eso Así que nada En la siguiente En el siguiente vídeo Haremos La parte de miedo Vale En este recuadrito Y ahorraremos Dinero ya Para Comprar Alguna parte Para poner El Shambhala Que es este Vale A ver si carga Espero que no se me crashe No No, 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 no Este Que es bastante Grande A ver Claro Entonces Para poner esto Bueno Yo creo Si Yo creo Que en el siguiente capítulo Si Quiero que este Es el penúltimo capítulo Yo creo Que en el siguiente Episodio Ya acabaremos La serie Y todo Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Con más Y mejor Hasta el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau